Oye, ¿y la gente participando activamente? Mira nada más, a propósito de firmas y manifestaciones. En el movimiento ciudadano exactamente, y es decir que la consulta ciudadana, que la diputada federal Marta Córdoba del movimiento ciudadano ha iniciado, empezó el pasado domingo, para conocer qué juarenses están en contra de la reforma sendaria, lleva hasta el momento un estimado de 2.000 firmas, así lo informa en rueda de prensa. Se van sumando más sectores de la sociedad, dijo que ha comentado que le preocupa que el gobierno, que la gente le ha comentado que le preocupa que el gobierno proponga un seguro de desempleo, ya que lo que quieren es empleo, desempleo, llamar al gobernador para que apoye todas las voces que están en contra de Payón. El domingo se recabó en la plaza de armas un estimado de 1.500 firmas, en un lapso de 4 horas. La ciudadanía puede acercarse y estar en su opinión en las oficinas de enlace de la diputada, ubicadas en Plutarco y Cuellas Calles y Brambila. Allí están los libros para estampar las firmas, en contra de esta famosa reforma hacendaria. Y bueno, vaya como comercial, mañana en Sobre la Mesa vamos a tener un panel a las 9 de la mañana, en Radio Nel 1060 vamos a tener un panel sobre el asunto de la reforma hacendaria. Es muy interesante cuando no participan partidos políticos, creo que todo se compone. Claro, que finalmente cada individuo, cada agrupación, pues tienen su historia y tienen también sus motivaciones. Y eso de esas motivaciones termina precisamente con la obtención del poder al cual están tirando en ese momento. O están objetando algunas destrucciones. Pero vaya, en esto de la indiferencia, de la indolencia, del miedo, del calambre, de lo que quieras, que ha negado la participación, que ha hecho que se autoniegue la gente a participar activamente, yo creo que es momento de que lo hagan, ¿no? En cualquier frente que se proponga. Sí, definitivamente, porque miren, pues estamos hablando de un incremento a un impuesto en la frontera fronteriza. Y digo, es un incremento, se le llama eufemísticamente homologación. Homologación, homologación. No, no, no. Para nosotros, si vivimos en la frontera, es un incremento del impuesto. Porque ahorita pagamos el 11% y se trata de que paguemos el 16. Entonces no es homologación. No, no se llama homologación, se llama aumento del impuesto del IVA. Del valor agregado. Impuesto al valor agregado. Como las devaluaciones son devaluaciones que no ajusten. Y como las medidas que toman, ya no nos doran la píldora con aquello de que, dolorosas, pero necesarias. Dolorosas, pero necesarias. Entonces, esa es la situación. Aparentemente va avanzando un bloque de empresarios y legisladores de la frontera fronteriza. Según algunos diputados que están manejando, ya hay aproximadamente 50 diputados incorporados a este bloque para manifestarse y para votar, seguramente, debe de concluir de esa manera, para votar en contra de la reforma central. Pero se encuesta, diputados, una vez en el 10% de la campaña. Y se pone en cuenta que los tiempos van y vienen, cambian la gente, cambian los tiempos. Y también es la situación de que te veas rebasado ya. A mí eso del seguro de desempleo, así como otras cosas, pues, lo que sería un objeto de análisis, sí. Y así como las reformas no deben esperarse eternamente para ser puestas en práctica, tampoco debe ser como pan que se mete al horno y lo más rápido posible lo saca con todas las deficiencias y con toda, en su contra, de parte de la aprobación de quien debía demandar. Re-forma, 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 volver a dar reformas. Y, bueno, la realidad de las cosas es que para volver a dar reformas, para hacer verdaderamente una reforma, se necesita una profundidad que hasta ahora no se ha visto. Claro. A mí me he necesitado una colaboración y lo titulé así. Re-forma, reformar o rematar. Re-repetición, matar dos veces. Entonces, mi artículo es sobre la cuestión de la educación. Entonces, ¿pretendes reformar o piensas matar lo que ya está muerto? Como es la Secretaría de Acción Pública y todos los procesos. Sí, y bueno, precisamente de eso se trata cuando se habla de una reforma. Vamos a hablar, pero verdaderamente, todos involucrados, todos los comisioneros, todos los comisionistas, acerca del problema y aportar todas las soluciones, ¿verdad? A convocar. El tiempo queda fácil con los recursos que se tengan a mano. Fácil, se van moldeando paso a paso para convencernos a todos de que sí, se pierde en un terreno, se gana en otro, pero que las bondades de las reformas del pueblo general no las visualiza como pretenden los gobernantes. Y tenemos aquí precisamente al señor, en la línea telefónica, el señor Guillermo Soria. Él es director de Cámara Nacional de Comercio, pues hablando sobre la reforma que afecta precisamente al gremio al cual él pertenece. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, a todos los que nos escuchan. A la orden. Gracias, Guillermo. ¿Cómo visualiza usted esta reforma? ¿Qué piensa sobre ella? Bueno, pues definitivamente es una reforma que está en contra de promover la actividad comercial, de promover, de incentivar el pago de impuestos, como debería ser. Es una reforma que está, pues, castigando, se puede decir, a quienes estamos como comerciantes generando empleos. No, yo creo que eso nos empezamos a ver. Es donde estamos trabajando ahorita como Cámara de Comercio en contra de eso. Una de las cosas es lo que nos afecta aquí como frontera, ¿no? Desde lo que viene en contra de la aplicadora. Se dicen que si quieren eliminar a algunos resmenes especiales, pero lo único que hacen es que rezan competitividad a las empresas, ¿no? Por otra parte, tenemos algunas afectaciones muy fuertes que no van a ser nosotros como patrones o como comerciales o como empresarios, sino que van directamente contra los empleados. Pues, pues, muchas de las prestaciones que hoy en día tienen algún tipo de expedición para el ISR, pues, van a ser grabadas o se van a eliminar, ya que pretenden que sean no desnutibles para los que las ofrecen, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones que se nos va a recomendar el apoyo a los trabajadores, pues, nos resta, ¿no? Eso es lo que estamos en contra de esta reforma, es lo que no estamos de acuerdo. Debe ser una reforma que promueva, que simplifique el pago de impuestos, conscientes todos de que tenemos que aportar, este, como ciudadanos, ¿verdad? Tenemos que aportar para el gasto público, pero no exprimiendo a las empresas que actualmente ya están aportando. ¿Y por todas las estrategias que ustedes pueden tener para ser escuchados? Estamos ahorita trabajando fuerte, precisamente nuestro presidente se encuentra en la Ciudad de México. Ayer un grupo de empresarios de Cámara de Comercio y de Cuestro Coordinador Empresarial estuvieron en la Cámara de Diputados exponiendo lo que nos afectaría como frontera, principalmente la parte del IVA. Pero no nada más es el IVA, nada más, nos estamos dejando hoy, quizás, por lo que el IVA, el IVA no le afecta al empresario, yo creo que también vale la pena estar a ese punto, porque al final de cuentas el IVA lo traslada al empresario, el IVA le afecta al consumidor final, a usted, a mí, a todos los que vamos y compramos algo en un negocio establecido, porque es a quien nos va a afectar el IVA. El empresario, pues lo de menos es que los cobre y los transporte, al final de cuentas ahorita, cuando compramos como empresarios en el interior del país un producto, lo compramos al 16% de IVA y lo vendemos al 11%, es decir, perdemos en esa operación un 5% en liquidez, entonces nos beneficiaría, por decirlo de alguna forma, el IVA, pero por otra parte nos da esta competitividad contra los precios del Pato Texas, entonces usted o yo, el usuario normal, va a preferir comprar en el Pato o comprar en la formalidad donde no le cobre en el IVA. Guillermo, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es la posición del sector comercial con respecto a las declaraciones del senador Patricio Martínez, en el sentido de que ustedes se han estado quedando con el, pues, adicional impuesto al valor agregado, es decir, con ese 5%, porque según él afirma, los productos que vienen del interior del país ya vienen cargados con un 16% de IVA. Pues yo creo que ese es conocimiento del senador, de hecho, pues yo creo que nuestra posición ya la vieron en desplegados que salió en los periódicos, no nada más en Chihuahua y en la Ciudad de México, en donde ustedes, con todo respeto, yo creo que tienen un desconocimiento. Primero, nosotros pagamos el 16% cuando compramos esos artículos en el interior y los vendemos al 11%, entonces ya por adelantar los comerciantes pagó ese 5% de diferencia de IVA, porque al comprárselo a su proveedor, se los paga el 16%. Segundo, a nosotros nos cuesta el 16% que en las ciudades del interior del país, es más caro saber la mercancía del interior del país hacia acá. Entonces, si no nos quedamos con un 5%, en dado caso, si ese 5% y un precio se mantienen al mismo, que no es en todos los casos, por lo general es diferente el precio, pues ese 5% se va a una utilidad, que esa utilidad clava al ICR, no es IVA esa utilidad, ese 5%. Entonces yo creo que falta el conocimiento. Además, muchos de los precios sí se manejan con un 11%, porque lo que buscamos es ser competitivos, con traspasos, que manejan el 8%. Entonces creo que desgraciadamente en relación con el senador, se ha dedicado a todos los talleres, a todas las reuniones de trabajo que hemos tenido con los demás ocupados, inclusive con la senadora Lilia Merodio, y él no ha participado en ninguna reunión, en donde se han dedicado todas las afectaciones y los procedimientos en este caso del libro. ¿Pero quién desconocerá el señor, fue el señor senador, porque fue el gobernador despejado, desconocerá la situación de la frontera? Y aparte, ¿y aparte es contador? Y aparte, ¿y aparte es contador? ¿Y aparte es contador? ¿Y aparte es contador? ¿Y aparte es contador? Pues es lo que yo quiero pensar, ¿verdad? Que es desconocimiento, ¿verdad? Que de otra forma ya no deberíamos realmente control o contra Ciudad Juárez, ¿no? Contra la afectación que nos hace. Tenemos que entender con los compromisos y toda la frontera, no estoy hablando nada más de Ciudad Juárez. No queremos condiciones mejores que el interior del país, sencillamente lo que queremos es poder competir con nuestros, con nuestras contrapartes del lado americano. Bueno, ellos tienen el 8.25 y si yo como mexicano voy y compro en el PASO, pues yo hago mi devolución del PASO y me devuelven ese 8.25. Entonces, ese 16% contra casi nada, pues yo creo que hay una desventaja competitiva. Y eso lo quieren entender. ¿Puedo ver, aparte, traer mercancía de los centros de distribución del interior del PASO a la frontera? Es muy caro, es muy caro en México y no en Estados Unidos. En Estados Unidos la logística de distribución comercial es mucho más económica y más eficientes. Sí, Guillermo, ¿y están preparados ustedes para una implementación de esta reforma fiscal? Es decir, por algunas señales que se han visto, parece que la planadora se está preparando ya y que la reforma fiscal se va a aprobar con los votos de los 450 diputados que no están apoyando el rechazo de esta reforma por no estar en la franja fronteriza. Mira, desgraciadamente, como decía, si nuestros diputados fronterizos nos apoyan, pues más humo y poco contra la mayoría, ¿no? Esa es una realidad. Nosotros intentamos seguir insistiendo, posiblemente más, bueno, de hecho, mañana ya se tiene programada una reunión con el secretario de la Hacienda por parte de aquí de la frontera. Vamos a seguir insistiendo hasta el final. Pero más que nosotros, yo creo que es toda la ciudadanía, como te mencionaba ahorita. El IVA no le afecta al comerciante, el IVA le afecta al consumidor financiero. El comerciante nomás lo traslada, o sea, yo te lo cobro y te lo pago a Hacienda. Entonces, ¿quién es el afectado, el comerciante o el consumidor? El consumidor. Entonces, todos como ciudadanos, para empezar vamos a hacer, vamos a adelantar ahí por una campaña, no sé, ya se han visto, la de más del 16%, pero aparte del 16%, ahorita estamos hablando de las reformas fiscales. El 16% es la menor de las afectaciones a como lo estamos viendo. Viene muy fuerte la parte de las prestaciones de previsión social que ahorita aquí en la frontera casi todos los trabajadores las tienen, en donde se van a agravar esas prestaciones de previsión social. Y al grabarlas, ¿qué va a pasar? Que el empleado va a recibir menos dinero, pero aparte se van a agravar también en su cuota del Seguro Social. Entonces, ¿va a recibir menos dinero porque le voy a cobrar más impuestos? Yo no patrón el gobierno. Segundo, el Seguro Social va a cobrar una cuota más alta, no porque cobre un porcentaje mayor, sino porque la base sobre la que cobre se va a subir y por lo tanto los que tienen coste de Incomavit también van a pagar más de Incomavit, Incomacor, de todo eso. Entonces, el ciudadano normal, el empleado normal, al final del día va a tener menos pesos en su bolsa para gastar y eso es una afectación fuerte. Y por otra parte, si yo lo hago de esa manera, aparte como patrón, me van a hacer no deducible un montón de cosas, pues entonces sí, yo creo que ahí viene lo más fuerte, las complicidades que se va a generar en todo lo que se está haciendo en las comunas y que posiblemente pueda hacer que aquí muchas masculadoras se vayan, porque se le van a sus costos directos. Así es, desafortunadamente se nos acaba el tiempo, a el que agradecemos profundamente que nos hayas aceptar esta llamada, esta conversación. Gracias y saludos a su redescucho. Gracias, donita. Muchísimas gracias, es la voz de Guillermo Soria, él es el director de la Cámara Nacional de Comercio aquí en Ciudad Párez. Bueno, pues...